¡Hola a todos y bienvenidos a Eficiencia! Como veis vamos a empezar un nuevo bloque y es el estudio de la ecología, esa rama de la biología que a mí me resulta fascinante. Lo primero, por supuesto, es, por tanto y como no, este primer vídeo dedicado a la definición de ecología. Vamos a escribirlo aquí. Ecología. ¿Qué es la ecología? Pues la ecología es la ciencia, como digo, una rama de la biología, que se encarga de estudiar, que estudia los ecosistemas. Y aquí tenemos otra palabra, que son los ecosistemas. Los ecosistemas, de un modo muy sencillo, lo veremos en otro vídeo con más detalle, son el medioambiente en el cual hay una parte no viva, por ejemplo las montañas, la atmósfera o el mar, y los seres vivos que viven, que viven, valga la redundancia en él, que habitan en él. Sin embargo, vamos a centrar un poco en la etimología de la palabra ecología. Ecología que, por cierto, es un neologismo, es decir, es una palabra relativamente moderna. Fue acuñada en el año 1869 por el científico, el biólogo Ernst Heckel. Y cogió dos raíces griegas, como no. Eco, que significa casa, y logía, que significa estudio de. Y es que él, de un modo yo creo que muy certero, le dio a esta ciencia el nombre del estudio de la casa. ¿De qué casa? De nuestra casa, donde vivimos. Y es, sin embargo, a pesar de ser, como digo, un neologismo, una ciencia relativamente moderna, en realidad la ciencia es tan antigua como el ser humano, porque, bueno, por supuesto los griegos ya hablaron, ya le dedicaron a esto, como no, no podía ser de otra manera. Pero cualquier persona, cualquier persona tiene que conocer el medio en el que vive. Hacer una descripción de ese medio y conocer las relaciones que en él se establecen, de un modo innato. Y para que veáis que esto ocurre así, para demostraroslo, voy a poner aquí un pequeño dibujo que hizo mi hija, que tiene seis añitos, el otro día. Fijaros, ella dibujó un sol, dibujó unas montañas, dibujó esa montaña, la puso nevada en su cumbre, dibujó una nube, lluvia, hizo un pequeño arroyito, un bucólico a ella, este dibujo lo hizo mi hija, pero lo hacen muchos niños, describiendo el paisaje. Pero es que, además, demostrando un montón de conocimientos, ya, fijaros, ella, con este dibujo, este río o arroyo que termina en una especie de lago o un estanque, ya ella estuvo dibujando el biotopo, que es la parte no viva del ecosistema. Luego, el ecosistema se compone de una parte abiótica, no viva, a, sin, biótica, vida, que es, que se llama, de modo técnico, biotopo. Luego, el biotopo es la parte no viva, o como digo, abiótica. Abiótica. Pero es que, ella dibujó también, fijaros, yo digo, ¿qué hace ahí una nubecita verde? No, no estoy dibujando una nubecita verde, papi, estoy dibujando un árbol. Y dibujó también un árbol. Y dibujó, fijaros, yo digo, ¿qué hace? ¿Otra nubecita ahí? ¿Hace otra nubecita? Y dice, no, papi, esto no es una nubecita. Esto es una ovejita. Pues me dibujó una ovejita, aquí. Me dibuja ahí la ovejita. Algo parecido a esto me hizo. Y es que, además, le dibuja su hierbecilla aquí, claro, porque ella sabe que comen hierba a las ovejas. Y es que, fíjate todo lo que me dibujó aquí. Y me dibujó el árbol en el suelo. No me lo puse en una roca, sino que hizo ahí una seña como si estuviera en el suelo creciendo. Esto es verídico. Entonces, fijaros. Fijaros cómo los conceptos fundamentales, que pueden parecer muy difíciles, los tenemos todos, todos los conocemos. Lo que pasa es que se le dan nombres, ¿no? Pero todos los conocemos, los tenemos todos interiorizados. Uno biotopo. Dos, vamos a ponerlo aquí, que si no aquí no me cabe bien, un poquito más para atrás. Me dibujó partes vivas. También me dibujó, por cierto, unos pajarillos por aquí volando. O sea que me dibujó varios organismos que están viviendo en ese biotopo. Me dibujó la biocenosis. Porque la biocenosis se define como la parte viva, todos los organismos, la parte biótica de un ecosistema. Luego me estaba hablando de parte del ecosistema. Pero es que además, si os fijáis, también me puso aquí diferentes relaciones. Relaciones que se establecen en ese ecosistema. Porque es que me puso el suelo. Hace falta suelo para que crezca un árbol, para que pueda tomar nutrientes y demás. Luego hay una relación. Me puso el sol. Sabe que el sol es necesario para que haya vida. Me puso la ovejita con el pasto. Porque tiene que comer. Hay otra relación. Hay una relación trófica. Una relación alimentaria. Luego hay relaciones entre todas sus partes. Muy bien. ¿Qué más cosas? Ella conocía. Pues sabe, aunque no le llame así, sabe lo que es el hábitat. El hábitat que es el sitio en el que vive una determinada especie o una población. Luego, el hábitat. Es donde vive un organismo concreto, determinado. Eso sería su hábitat. En este caso me puso la oveja que vive en prados y montes. No me puso aquí la oveja, no me la puso aquí en lo alto, en la nieve. O no me puso aquí un pingüino. O sea, ella sabe perfectamente que este bicho, este animal, vive en una zona como esta. Pero es que también ella entiende, aunque no tenga ni idea de esta palabra, lo que es el nicho ecológico. Otro concepto fundamental. El nicho ecológico es la función que desempeña un organismo en un determinado ecosistema. En este caso, ella puso a la oveja como herbívora. O sea, y presa, además, ¿no? No me lo dibujó, pero estoy seguro de que ella sabe que es una presa de lobos, por ejemplo, de perros salvajes, ¿no? Luego, la oveja es herbívora y es presa también, como digo, de perros o de lobos. Luego, esa es una función que tiene en este ecosistema en concreto. Pero es que, además, entiende que este ecosistema tiene determinadas características. Es decir, entiende que esto corresponde a un tipo de bioma, que son los ecosistemas grandes y característicos, los grandes ecosistemas del mundo, ¿no? Vamos a poner aquí que son, o es un ecosistema característico de una zona geográfica. Y por eso, como he dicho antes, aquí, en este tipo, en este sistema montañoso, que podría ser perfectamente de bosque mediterráneo, por ejemplo, podría ser un ecosistema, como no va a serlo, de mi tierra, ¿no? De Granada, en el Mediterráneo, en el sur de España. Claro, por eso aquí, como digo antes, no puso un pingüino, porque sabe que aquí tiene que haber, tiene que haber este tipo de animales. Y por eso me puso un arbolito del tipo de los que ve aquí, no me puso un cactus, por ejemplo. Otra cuestión, fijaros, esto incluso podría decir, madre mía, hasta eso sabe tu niña, bueno, mi niña y todos los niños, cualquier persona. Ciclos, ella entiende ya, de ciclos de materia, ciclos de la materia, y de flujos de energía, o del flujo de la energía, y flujo de la energía. Y diréis, ¿cómo va a ser eso? Fijaros. Me habla del ciclo del agua. Sin saberlo, está puesto aquí. Tenemos, ciclo del agua. Tenemos una nube, que produce una lluvia, esa lluvia cae, y va a un río, y ese río lleva el agua hasta un lago, o el mar, al final, pero en cualquier caso, ese sor va a evaporar ese agua, y va a dar de luego a la nube. Luego está implícito aquí, el ciclo del agua. También, conoce el flujo energético. Evidentemente, no le llama así, ¿no? Energético. Pero ella lo tiene ya interiorizado. Aquí, vamos a ponerlo aquí apretadillo, porque si no, no me cabe bien, ¿no? Pero fíjate, sabe que el sol es necesario porque produce luz. Aquí hay una transferencia de energía. El sol nos tramita energía en forma luminosa, y esa energía es necesaria para que las plantas crezcan. Y esas plantas son necesarias para la oveja, porque se alimenta de ella. Luego aquí son transferencias energéticas constantes, ¿veis? Luego todo eso lo tiene ella interiorizado. Luego la ecología es una ciencia muy natural, es una ciencia innata. Con esto ya yo creo que hemos revisado algunos de los conceptos más importantes, fundamentales, como digo, de la biología, perdón, de la ecología. Pero no quiero dejar el vídeo sin apuntar aquí una cosilla. Y es que vamos a hablar de ecología con respecto a, voy a ponerle otro nombre, ecologismo. Otro color, perdón, ecologismo. Vamos a remarcar esto. ¿Por qué quiero hacer este apunte? Porque no es lo mismo una cosa que otra. La ecología es una ciencia. Vamos a ponerlo, mismos colores. La ecología es una ciencia, mientras que el ecologismo, vamos a poner aquí versus también, es una ideología. Es una ideología que defiende un cuidado y una protección del ecosistema, ¿no? Y un desarrollo humano sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Eso sería la diferencia entre ecología y ecologismo. De hecho, a mí siempre me ha gustado decir, y es lo que le suelo comentar a mi alumno, lo voy a escribir aquí, que pueda haber, es posible que haya, pueda haber, ecologistas, ecologistas que no sean ecólogos. Ya que estamos hablando de mi hija, por eso ella la ha hecho protagonista, ella es una ecologista nata. Le encanta la naturaleza y cuando ve una lata en el suelo, un papel, dice, ya me está diciendo, papi, mira que guarda la gente. O sea, ella no es una ecóloga, aunque hayamos visto que podría serlo perfectamente, ¿no? Pero no, ecóloga no ha estudiado, ¿no? La ecología aún, no tiene un conocimiento profundo. Sin embargo, ella es ecologista. Puede haber ecologistas que no sean ecólogos, pero es raro ver ecólogos que no sean que no sean ecologistas. Es decir, alguno habla, pero cualquier científico, cualquier ecólogo que conoce en profundidad el ecosistema, los diferentes tipos de ecosistemas y las relaciones que hay en el medio y cómo la acción del ser humano puede transformarlos profundamente, es raro que no sea un ecologista, que no sea un... que dentro de su ideología no quiera proteger y sostener y ser respetuoso con el medio ambiente. Pues nada más, aquí lo dejamos. Espero que haya resultado interesante y nos vemos en otro vídeo. Eficiencia. A la vista. A la vista.